en fin que cuando quiera hablar que hable y listo bueno chicos episodio 3 de la temporada 2 el enemigo del enemigo es mi amigo como dices el que es el episodio 3 de la temporada 2 el enemigo de mi enemigo es mi amigo en difícil empecemos preparados es mi amigo voy a ver si puedo poner una armita diferente y empezamos es que la que más quita ya la tengo piri pipi o una nueva recortada de 117 doma ya pues esas para mí dale pues y además con silenciador si parece eso un lanzapatata por lo menos el lanzapatatas que usabas en el farc vídeo nuevo podido está mal traducido que sí tony pone podido no les ha dado tiempo a hacer los subtítulos correctamente que han puesto un traductor americano el google traductor están usando ventaja y si llega por lo que no en vez de que no lleno guau estoy a ver si nosotros vamos a hacer aquí los beta test que dolor vaya letras de los peores subtítulos que he leído como diría mis ojos como se nota cuando están dejando el juego y si lo terminan da gracias es que me hace gracia la cadávera que han puesto cada vida con h parece en plan ahí en plan gitano cadávera es que son muy fuertes leídos los cadáveres son los cadáveres qué grandes cuando se aparece al escenario de antes no lo porque todos son casi de la noche hay que encontrar un tal tanner a ver gordo 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 otro gordo dragón ostras y esa radio ya no hay gordo gordo ostras estos zombis si que les pasa empezamos el nivel bien cuidado está un poco petado eso no si madre niña joder no se ve un pimiento no se ve nada aquí hay que poner los chicos en la carretilla tengo otro para que levante eso pero vamos a ver si hay algún lore por aquí atrás así que buscar más gasolina ya lo tenéis por la calle si buscamos un pelín y encendemos la carretilla anda mira un cajero que guay qué detalles yo me fijo en todo mira aquí los experimentos mira lo que el que la típica de experimentos médicos y con sangre qué fuerte aquí es donde queremos entrar en apple donde está ahí va una trampa un gol a por el álbum lister si están ahí golpeando la pelé a políster orgánica flores aquí donde lo que por eso decía a ver si hay algo más y volvemos a la carretilla a entrar a la apple store a ver si nos regalan un móvil o algo no de una toma un iphone un iphone por lo menos cortado como moleste mapa no está mal me gusta la ambientación empieza curioso si un centro médico o que se está muriendo por aquí también armás ahora que se puede entrar aquí sí sí se puede pero como a ver con chicos si parece que sí o está como encendido una alarma o algo no pero aquí un montón de zombies que me da un mal rollo ahí dentro no si suena por aquí es como otoñal con muchas hojitas sí pero parece también verano no por el sonido no sé en qué estación estaremos y se sabe si es como la serie que siempre están en verano verdad sí qué bueno la empresa atiza o matizados 2 curó está el fundador traerá de vuelta a estas digo para garras para la nación la familia estuvo aquí pone tú a la mira que guay aquí es como que tuvieron aquí las cosas de la epidemia antes sí joder qué detalles más chulos sí está bien hola mira la manzanita mira que es simpática guay es muy cute y la he roto pobrecita ostras lo que viene y cuantos militares ahí no son militares se nota que se pelearon sí porque está lleno de ellos que guay es como un centro comercial muy grande aquí había dos amantes slater y corey en serio mirada en la manzana qué bonito estarán muertos seguramente uff qué de cosas un teclado un ascensor roto si era todo un hospital de campaña hombre en plena holocausto habían plantado un buen garito yo me quedaré aquí a vivir qué quieres que te diga no estaba en el sitio con todos estos monstruitos mejor sin ellos bueno los mato y me quedo aquí se puede tirar voy a probar uy pues sí es que estoy aquí con una planta o algo y esto hace como que se pudiera abrir pero no te deja tocarlo claro y no puedo saltar os habéis caído abajo si no no me tiro y hay que bajar gracias por 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 comprar de nada una cerradura voy a abrirlo para vosotros qué guay está apó el tono ya estamos en el centro comercial todo ni bien en un montón no está hablando la manzana guata por sí porque sonaba una voz cállate asquerosa si no está hablando explicando dice que no nos preocupemos de lo que sea qué guay apelta un orgánico me gordo me parece muy bien que la manzana sea muy maja pero yo no la quiero hay que buscar una llave dice sí y eso que vamos en silencio y mira cómo está la barra ya vamos a ver si encontramos esa maldita llave es tan grande este sitio que me he perdido yo también yo está lleno de trampas a mí la que hay que poner fusibles chicos reparar el cable además si voy a reparar le he visto en contra lo de donde joe estaba bien puesto la tablita en la caja yo no ni siga a lo que para el lor donde está hoy para ya pues nos quedan dos reparaciones de cables donde está el lor y donde lo que hay en el encajón así lo quieres ya a ti quieres que buena pinta a ver si buenísima hay mucho son bien si las manzanas podrías sabía qué mona la manzana cura te va a tony bueno si no pasa de la mochilica nada tranquilo yo también esto está bogeado por mí la está volando a ver a superman dónde está no le ve aquí me carga la pantalla creo oh mierda soltar eso chuteas tú apaga es que había entrado con armas es que El detector de metales el detector de metales hola y otro gordaco afuera hay muchos gordos aquí sí dos seguidas es como una tienda orgánica aquí otro estado para reparar lo voy a reparar pues yo de orgánico no veo nada a la dos gorda conseguidos buscan al cable para ir reparando vale tomar venir aquí esto mochilito para el cambio ya quedó un trozo del cable tony la vez sí hay que seguirle he visto pedazo de cable yogures huevos crema podemos usar panel de control lo leo en serio que pasa los cartones de la leche pone muy madre mía la vaca que ríe me gusta fijarme en todo vale luego está el panel que hay que encontrar la llave voy hoy yo me perdí aquí requiere una llave menos mal que hay zombies 3 si hay todavía soy muy gordo estoy encima un ascensor pero no había llave nada ojo está bien escondida y tanto maldita llave no lo encuentro no aquí no se puede entrar no aquí no se puede entrar cuidado aquí hay una trampita nada bien esto está activo no se puede hacer nada más a lo mejor hay que entrar una de esas puertas bloqueadas puede ser me estoy mareando de ver tantas puertas tanto todo no es bastante grande ahora aquí a un power kit lo tienes en inglés y abril su acción lácteos que has hecho que habéis hecho chicos en serio se ha encendido la grabación qué es eso que suena la grabación de los lácteos anda mira leche yogures que guay anda puedo robar en la caja que guay voy a ver a ver cuidado y bien y ahora estoy abriendo las secciones vale no apaga el anuncio de las rebajas están entrando mogollón los chicos en el pared de control están entrando por todos guau que fue estamos clavadísimos no sé si cerrar o no cerrar yo voy a cerrar de momento tienes ahí la medicina lo que estás con toni si me va a levantar pero si es que esto se ha petado está jodidísimo ahí estará las llaves en las secciones claro pero a ver quién es el guapo y sigue sonando algo madre mía la voz esa me está poniendo los nervios me suicido no te preocupes si dice que quitemos los anuncios ya chicos ahora sí que hay que encontrar la llave como sea creo que la tengo la he visto la llave la encontré me tenéis que ayudar a salir de aquí como sea joder como coño voy a ir para allá empujo limpio madre mía y encima siga hablando ya llevo ya llevo pero que se calle el mamonazo ese venid que he abierto la puerta si lo voy uff menos mal lo malo que si la puedo cerrar chicos donde estáis venid aquí aquí entra y donde está Loki he muerto vale ahora vienes se había montado que te parece el sitio donde has aparecido él aquí un poquito más tranquilo pero más tranquilos que yo iba en plan creyendo que eran zombies cuidado con la alarma del coche son enemigos a la F3 toma F esto se hace así si 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 ahí si ahora vamos no te preocupes escudo sin casco escudo joder este tío no cae ni para atrás ya está mierda zombies y una alarma que cabrones son vamos vámonos 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 de aquí pasad chicos pasad una superviviente cubre quitar las barricadas así que cerrar todas las puertas cerrar todas las puertas me llevo un fusible por si acaso que parece que aquí hay otro fusible pillarlo por si acaso pero esta misión que es si hardcore mamá se ha bugueado uy casi estamos rodeados un poquito todo ya no como pasa que quien está chillando la chica se la están comiendo que hacemos que están rompiendo esta puerta que hacemos lo que piense si salen de ahí tendremos que ir para allá donde la locura no subete no puedo inténtalo venga ven sube no me dejan uy ya vale y ahora aquí espere pero no te meta me voy por aquí ¿tú crees? si hay que arriesgarse huir del aparcamiento yo creo que es por el otro por donde estamos nosotros es aquí vale voy los fusibles si estamos para los fusibles ahora joder he puesto uno bueno y donde las ha encontrado por ahí tengo otro yo pues chicos dime donde están hay que buscar uno más está ahí donde estoy yo mete el otro como sea la red se va a quedar ahí me han dicho ¿verdad? pues sí vale levanta agáchate corre 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 cierra esa puerta no no se puede hay que salir del aparcamiento uy esto me recuerda uy no 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 por favor más que te recuerda Loki tienes mochila no vale mira es la calle ya pone que hay que ir por aquí chicos aquí he abierto una cosa gente ahora vengo vale 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 chaito todo lo que sube madre pues es una puerta bueno no qué es esto aquí es donde estábamos al principio a ver chicos necesito que vengáis porque si no esto no se acaba y aún empieza a venir todos mira aquí punto de extracción lo pone venid todos si pero pegados a la puerta quietos ahí y ahora qué que se supone tenemos que llegar aquí si estamos no no tenemos que ir por algún sitio vale guay vienen a ver no me hagáis esto si hoy no veo nada oh no 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 joder pues no sé dónde será me he subido aquí a la carretilla de mi lado pero qué venganza es esta super chungo pues no sé hay por ahí una rendija para irse prueba a verlo hay una rendija no la he visto voy a intentar llevarme a todos los bichos vale que es de dónde salen de hecho los zombies ah que a lo mejor la han roto ellos o qué sí vale tony lo intentamos yo voy primero puedes intentarlo venga mira lo ves por ahí atrás atrás ah sí pero no no te dejan no has conseguido no tiene que ser otro lado ¿dónde están los zombies? de la restrija estaban pero ahora ya no sé a lo mejor por el parking seguramente sea otro lado sí es que no entiendo pone punto de extracción y a lo mejor es contra la tía de Turner hasta que no nos llevemos a la tía ah que hay que llevarse a la tía ahí joder qué fuerte ya te digo y encima ya no tienes mochila ¿no? no joder y cómo coño íbamos a llegar a esa tía si está a tomar por culo tony intentalo a ver voy yo aunque sabiendo que es carne fresca la tía esa estarán todos ahí alrededor a ver voy a entretenerles les tengo aquí chicos no parece que hayamos mucho por aquí está vacío ¿eh? sí la han despejado sí y la tía está sola venga aprovechad y traerme la anda les estoy aquí entreteniendo en el camioneta mientras pero no vayas agachada va agachada la tía el caso es que salga de ahí con vosotros vamos vamos chata vámonos ¿te imaginas que estás con el nuevo superviviente? que no te extrañe ojalá vamos kill the blower sí, sí al gordaco vamos a intentar llevarla por detrás que no nos vean los zombies no me queda ni una sola bala dios esto está llenísimo de sangre ¿puedo ir con vosotros chicos? sí sí ¡corre, corre! ¡voo! ¿se nos has desbloqueado? recoge suministro de supervivencia vale y y no se puede entrar joder joder que cabrones vale veo un suministro sí están en esto que está cerrado sí sí chicos pero os habéis dejado el de atrás del todo menos mal que estoy yo lore ¿lore? aquí dentro sí pues espera jesús chicos lo tengo puedo romper la cerradura a ver qué hay vale salí a la calle simplemente ¿me decís el lore o? está dentro de de un sitio con cama ¿verdad? sí sí está ahí encerrado, sí ¿cómo cogemos el suministro del encerrado? ¿eh? puedes entrar, ¿eh? no hay zombies buenas buenas hola no tengas miedo yo te cubro ven dejar a Luis para las personas ¿puedes entrar, Loki? están viniendo es que no puedo entrar por ahí yo no sé cómo será que vengan a mí es imposible intentarlo ahora que yo tengo unas balitas y voy a intentar voy bien lo tengo creo el código por lo menos joder ya está pero no me deja interactuar lo tienes que coger tú vámonos de aquí Loki guíame que chungo por ahí Johnny ¿vamos por ahí? sí intenta salir intentándolo el lore al final no lo vas a poder coger hay que disparar vengala que cabrones mostrar lo que hay Kalef ven a por nosotros o te matamos ¿dónde viene Kalef? ese es el tema gente que nos dispara ¿en serio? pero ¿dónde está Kalef? ¿dónde está Kalef? aún tiene que venir vale pues yo me subo y me quedo aquí quieto esperando no, que hay uno un enemigo o que se quede ala es un Franco ¿voy donde vosotros o me quedo? quédate ahí sí, pero hay un sniper necesito que me va a dar Tony, ¿dónde estás? ¿tú te puedes subir? voy a intentarlo dímelo porque tengo que ir no, no, no no vengas es que si no me da el sniper a mí es que estoy intentando esconderme está ahí el sniper justo donde te has subido no sé intenta darle está muerto uff gracias me estaba friend venga Kalef ¿dónde estás? qué épico ¿dónde está Kalef? Kalef por Dios ahora super chunga pero lo hemos hecho al forgo lanza todo lanza todo tony que viene lánzalo lánzalo al camión al camión ya está ¿dónde está Kalef? ¿dónde está Kalef? 3 2 1 si va a entrar más que habrá seguro ya se cogerá en su momento si se habían tirado del mapa al final y todo al suelo ¿verdad? que fuerte a ver que nos dan y lo dejamos era chunga chunga bastante para ser difícil el joven encima con la manzanita esa es asquerosa hablando en el centro comerciales que mira y menos mal que conseguía apagar la radio aquí estaba esa sonrisa de un disparo no se estaba contando su vida que si soy orgánica que no sé que yo pues muy bien a mí que me cuentas y todos los zombies ahí en plan tenían hambre qué plaga empieza tranquila pero luego subo y que no veas suben intensidad por 10 de eso se trata y que si busca la llave que si abre la puerta qué locura en fin bastante bueno la nueva misión pero muy corta para mi parecer no está mal entre la entre la 1 y la 2 no sé que nos andan un nuevo bate y una mira 71 tiros en la cabeza joder qué un nuevo bate Gracias.